Hoy en esta noche el cambio ha llegado El señor de las mil voces Porque el destino No es cuestión de la casualidad No es cuestión de la casualidad No es cuestión de la casualidad Vamos a bailar Nosotros hemos llegado a la cúspide La misión solidera Nuestro estilo único Si puedes soñarlo, puedes hacerlo El increíble sonido de Samurai El sueño es más terror El cercado de mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Hoy quiero hacerte el amor, mi amor El amor Yo solo te pido tu corazón Sí Carisma Y sobre todo Ganas de llevar tu vida De música De llevar tu vida De música El más sabroso El señor Jesús Porque tú Ya alguna vez has sido testigo De su impresionante concepto Por ello Damos gracias a Dios, nuestro padre Por brindarnos nuestro equipo de trabajo Pero sobre todo El cariño de nuestra gente Nuestro público Quedas en buenas manos De tu amigo de siempre Jesús verá Sonido Lu-lu-lu-luqui estar Un nuevo concepto Marviso Nidero TV Marviso Nidero TV Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Ya estamos presentes En esta gran ocasión Con escándalo ¿Cómo está la banda presente? Yo quiero escuchar El grito de las mujeres Una, dos, tres El grito de los caballeros Presente ¿Dónde están los que los dejaron salir? Una, dos, tres Esto es escándalo Para ustedes Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Y que todo el mundo se divierta Aniversario del Potlano Un saludo para los niños Para todos ustedes Que ya nos acompañan